Hola chiquillas de youtube aquí les voy a mostrar les voy a dejar un videito como es como hago yo la preparación de mi ceviche yo no lo hago como lo hacen típico todas las personas con el salmón y la cebollita y el cilantro aquí tengo el salmón que voy a picar cebollita, me quedaba poca morada así que piqué de la blanquita y aquí tengo de la otra cebollita ya bien lavada con salsita para que no quede fuerte ajito que le agrego le agrego palta picadita limón como ven ahí morroncito le agrego también maíz, choclo y obviamente los camarones que voy a poner ahora a cocinar con el maíz y eso chiquillas les voy a mostrar como preparo mi ceviche a mi estilo mío pero me queda súper rico igual a pesar que no es el típico ceviche que preparan con el puro salmón y lo demás el mío yo le he hecho un poco más de ingrediente pero me queda de miedo así que ahí les voy mostrando voy a picar el salmón mientras les voy mostrando el proceso la chiquilla como pueden ver ya tengo mi ajito machacado en la piedrita tengo el salmón picadito ahora voy a exprimir el limón voy a exprimir un poco el limón porque esto se tiene que cocer en el limón dejarse ahí reposar con el limón para estos días después del 18 un rico ceviche es genial para arreglarse es genial esta maquinita chiquilla pero para qué vamos a hacer tablatero el video lo vamos a parar ahí y de ahí les sigo mostrando ya chiquillas aquí estoy estoy haciendo un rico ceviche para un 19 de septiembre como ven ya tengo mi salmón picadito ahora le vamos a echar mucho juguito de limón que exprimí para que se vaya cociendo el salmón y preparar mi rico ceviche que voy a hacer ahora aquí le vamos a agregar pimienta y vamos a agregar un poquito de pimienta este ceviche al estilo sole no es el típico ceviche con pura cebolla mi ceviche lleva palta, camarón, maíz cebolla no es el mismo ceviche pero queda muy rico como para arreglar una caña chiquilla ahí le voy mostrando el paso a paso ya chicas, ya tengo mi salmón reposado voy a picar la palta que vamos a ocupar para agarrarle a nuestro ceviche yo la pico así y me queda facilita ahí ya tengo el morrón picado igual este tiene que estar mínimo unas horas en limón chiquilla yo lo cambié porque igual tenía otro de antes ahí en limón así que se ve bueno ahí ahí estamos picando nuestra palta que ahora si quita así para sacarle la cástara el ponche se ha rev... si, pues tiene que revolverlo el ponche hijo, parame el video tú que tienes las manos limpias porque yo las tengo con parte voy a ensuciar el celular ya chicas tenemos nuestro salmón bastante ya con limón creo que esta fuentecita se me va a hacer chica esto está con pimienta sal y aceite ahora vamos a agregar la cebolla mora primero y vamos a agregar nuestra cebolla y vamos a revolver me había faltado nombrarle que igual esto lleva cilantro y marquén que es el infaltable tenemos maíz cocido le agregamos maíz le agregamos el morrón quitadito esto sí que queda rico chiquillo queda reponedor le agregamos la palta que esto le da una cremosidad muy especial y revolvemos voy a buscar otra pochita ahí tengo que chale después el cilantro el camarón que lo estoy ahí todavía le doy un toque con mantequilla primero al camarón y después se lo agrego hay que revolver bien 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 le vamos a agregar al tiro más aceite para que se vayan agreguemos al tiro marquén la pimienta ya se la eché este ceviche tengo más limón con agüita con aceite y un toque especial que le doy yo que se lo vamos a agregar porque el ceviche la idea es que tenga juguito esto tiene que llevar harto harto limoncetilla y para mí lo principal igual échale harto cilantro me gusta con harto cilantro se me está haciendo medio chícala la fuentecita igual le vamos a agregar un poquito más de jugo de limón de este otro un poco de jugo en botella ese cítrico ya le echamos harto el loco así que igual le vamos a agregar un poco de eso uya los camaroncitos todavía le falta lo vamos a probar cómo está quedando de salsita está rico cambiamos la cuchara porque me voy a meter la cuchara que me metí en la boca y le vamos a agregar otro poco de sal porque le falta un poco de sal ya que se está viendo rico chiquilla ya pero de ahí cuando le agregué el cilantro y le tengo que echar los camarones ya tenemos listo como pueden ver ya le agregué camarones ahí ahora los vamos a revolver para que se esparzan por todos lados le agregamos el cilantro y seguimos revolviendo porque ya está casi listo lo aprobé chiquilla uya que está rico este ceviche está mejor revuelvemos bien 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 me hizo chico la fuente chiquilla además que hay que hacerlo hay que hacerlo rendir porque así como está el salmón de caro hay que hacerlo rendir con más ingredientes así que ya estaríamos listos ya chiquilla como pueden ver ya tengo listo mi ceviche vamos a porcionarlo vamos a porcionarlo con harto juguito aparte que ya le había mochado cilantro le agregamos otro dormito y le agregamos y le agregamos dos colitas más de camarón ¿ven? tenemos nuestro rico ceviche y eso pues chiquilla así hago mis ceviche como lo pueden ver está pero muy rico tiene de todo un poquito camarón cilantro maíz faltita y tiene una textura muy rica espero que les haya gustado mi forma de preparar mis ceviches adiós a luis